¡Ay, yo no quiero tu dinero! ¡Ay, yo no quiero que me quieras! ¡Ay, yo no quiero que me quieras! ¡Ay, yo no quiero que me quieras! ¡Ay, mamita, corta un pandero! ¡Ya sabes, morrita, cita! ¡Ay, mamita, la por acá no es! ¡Y tú, la por en la vida no da! ¡A ver, a quién lo quiero yo! ¡En cada bato no! ¡De la por acá no! ¡Ay, yo no quiero que te hitting! ¡A ver, a quién lo quiero yo! ¡Ay, yo no quiero! ¡Ay, yo no quiero que me quieras! Yo no tengo nada, ya tengo el río, ya tengo el río. ¡Mirá! 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 Yo tuve la dinero, cuando me comparirá, me lo hará, me hará, me hará, me hará. ¡Ay, que caiga pelo de dulce, la santilla colorá! ¡Ay, que caiga pelo de dulce, la santilla colorá! ¡Mirá! Yo tuve la banda, y por ella, me lo hará, me lo hará, me lo hará, me lo hará. ¡Qué quieres, qué quieres, qué quieres, no, 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 no. ¡Me quiero car, te quiero car, te voy mi cuento, voy Lirá. ¡Pero poca, 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 va, poca, pero por acá, no, 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 no. ¡Nita, que caiga pelo de dulce, la santilla colorá! ¡Exporte! ¡Mirá! ¡Aplausos! 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 En el otro te cae el rojo, en el otro te cae el rojo No hay palabras que llevan, no te cae el rojo, no te cae el rojo En el otro te cae el rojo, no te cae el rojo, no te cae el rojo En el otro te cae el rojo, no te cae el rojo En el otro te cae el rojo, en el otro te cae el rojo Mira que le di a tu arcado, y aquí no te cae el rojo En el otro te cae el rojo, ni tan cabecilla einem Me viene y ya lo viene y ya está enごla La camisa, la camisa Ay, mi amiga, de la meditación La de la camisa, la camisa Ay, ya pasó la chamba, ya pasó Ya pasó la chamba, ya pasó Ya pasó la camisa, ya pasó ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!